Hoy te voy a hablar de Nutricosmética, de suplementos beneficiosos para nuestra piel en primavera y verano. En la primavera normalmente comenzamos a tomar más el sol, comenzamos a estar más en el exterior y nuestra piel empieza a alterarse bastante. Y en primavera sucede que perdemos bastante agua, así que notamos la piel un poquito deshidratada, proliferan bacterias como la rosácea y el acné y también notamos nuestra piel un poquito más apagada y es fácil que comiencen a empezar las manchas. Así que además de hacer nuestra rutina de skin care especializada, personalizada, que si no sabes qué ponerte puedes reservar una cita conmigo en bellezadiario.com para hacer una asesoría donde te cuento una rutina personalizada para ti y para que notes un cambio en tu piel, además de tener tu rutina skin care puedes utilizar y recurrir a la Nutricosmética para notar beneficios en la piel. Te voy a hablar de los suplementos más importantes y beneficiosos para la piel. Comenzamos con el primero. Tienes que comprender que lo que pasa en tu intestino pasa en tu piel. Por ejemplo, si tú en primavera estás más estresada, duermes peor y tienes como una sensación de ansiedad, de angustia, así como de astenia primaveral y de estrés, eso significa que tu intestino va a tener mayor cantidad de cortisol y tu piel se va a revolver bastante. Así que mi recomendación es que comiences a tomar probióticos y prebióticos. Esto indica que vas a tener menos cantidad de cortisol y eso va a hacer que tu piel esté muchísimo más luminosa, más limpia y favorece el buen descanso. Así que tus ojeras también van a mejorar. Otro suplemento beneficioso, muy muy beneficioso para nuestra piel, especialmente si tienes acné o rosácea, el omega 3 con DHA y EPA. ¿Por qué el omega 3? Porque es un antiinflamatorio natural, porque regula el cortisol y porque nos ayuda en casos de inflamación de la piel como rosácea y acné. También con ciertas dermatitis y un poquito la psoriasis también. Digo un poquito porque la psoriasis es algo que no tiene cura, pero sí es verdad que mejora. El omega 3 siempre es interesante que tenga una buena concentración y que lo tomemos especialmente fuera de la comida. Busca un omega 3 que no te repita. Para mí es mejor el omega 3 derivado de algas, o sea, el omega 3 vegetal. Te dejo abajo en la cajita de información los omega 3 que he probado, que me gustan y que noto que me funcionan. Además el omega 3 al regular el cortisol hace que pases un poco más de los ataques de ansiedad y de las cosas que te agobian. Así que te recomiendo el omega 3 sí o sí para mantener este en equilibrio y este en equilibrio y el intestino también en equilibrio. Otro suplemento que me gusta muchísimo tomar en primavera y antes del verano es biotina y zinc. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque sabemos que en primavera hay una caída de cabello, igual que en el otoño, y también porque prolifera las bacterias. Así que si tienes picores por la piel, si padeces un poquito de alergia, cutánea sobre todo, el zinc te va a regular. Además el zinc regula también las hormonas. Es una de las cosas que también se revolve mucho en primavera. Y sabemos que nuestras hormonas afectan directamente a nuestra piel. Y vamos a la joya de la corona para preparar muy bien nuestra piel, para evitar manchas y afrontar el verano de buena manera, con una piel fuerte y protegida. Hay dos suplementos que me encantan y que siempre, siempre, siempre los tomo en esta época. Es la vitamina D, que te recomiendo sin lugar a dudas, este de Leoker Ultra D. Me encanta porque prepara la piel para tomar el sol, con precaución. Es decir, son antioxidantes, vitamina D y vitamina C. Y hace que los melanocitos, estos que provocan mucho las manchas, se regulen. Y al tener antioxidantes, evita que te salgan más. Eso no quiere decir que ya no tengas que ponerte protector solar para nada. Significa que vas a tomar el sol de manera más segura y vas a evitar. Si tu piel va a hacer manchas, por ejemplo, 15 manchas nuevas, tomando Ultra D, vas a notar que vas a tener dos nuevas. Y otro suplemento que me gusta muchísimo y que también tomo en esta época del año es el betacaroteno. El betacaroteno es un potenciador del colágeno natural. Hay mucha controversia en la toma de colágeno. Muchísima. De hecho, hay muy pocos estudios que demuestren que el colágeno en nuestro cuerpo se asimile. Hay muy poquitos estudios que lo demuestren, puesto que es una proteína, igual que entra, sale. Se están haciendo pruebas con péptidos de colágeno. Quizá reduciendo el tamaño de esta proteína, quizá el cuerpo lo asimile. Así que yo prefiero tomar precursores o productos que estimulen el colágeno natural de nuestro cuerpo. ¿Cómo? Pues con betacaroteno y también con magnesio. Son dos suplementos que son muy beneficiosos para nuestra piel, sobre todo para sujetar el tejido cutáneo y evitar la flacidez y para provocar más colágeno y elastina dentro de nuestro cuerpo. Es decir, le decimos a nuestro cuerpo que produzca más. También el betacaroteno va a mejorar nuestra visión, va a retrasar enfermedades que puedan producirse en nuestros ojos. Además, el betacaroteno también se ha considerado como un preretinol. Otro suplemento muy interesante para evitar la flacidez es el zinc, el cobre y el silicio. Son tres sustancias que ayudan a contrarrestar la flacidez del tejido cutáneo en general, no solamente del rostro, sino también del cuerpo. Así que si estás en esa época de menopausia o premenopausia, te recomiendo tomar zinc más cobre o silicio orgánico. Estos suplementos los puedes encontrar abajo en la cajita de información con su posología. Vale, Laura, entonces yo quiero mejorar todo. ¿Qué me tomo? Bueno, evidentemente no te lo tomes todo a la vez, porque sabemos que nuestra alimentación sí es sana, sí está cuidada. Así que te recomiendo elegir uno de estos suplementos, descansar y elegir otros. Evidentemente, ahora mismo, en primavera, verano, lo que más me preocupa es las manchas. Así que tiro de betacarotenos y de vitamina ultra D. En otras épocas del año, tiro de probióticos, el omega 3, tomo y hago descansos. El zinc y el cobre lo voy tomando en distintas épocas del año. Sí que es verdad que dependiendo de lo que más te preocupe ahora mismo en tu piel, va a ser lo que priorices en esta suplementación. También es verdad que si tienes problemas de estómago, los suplementos tienes que consultar a tu médico si los tienes que tomar durante el proceso de digestión o fuera de las digestiones. Salvo los probióticos que te recomiendo que los tomes siempre alejado de las comidas para que hagan crecer esa microbiota dentro de tu intestino y tengas esa asimilación del producto. Pues nada, hasta aquí este vídeo de potingues, de pastillicas y de suplementos. Espero que te guste. Por favor, revisa la cajita de información. Ya sabes, aquí abajo donde pone tres puntitos más tienes una lista de estos productos de buenas concentraciones y que yo he probado y que funcionan bastante bien. Si tienes dudas, si estás tomando medicación, si tienes alguna enfermedad crónica, por supuesto, consulta antes a tu médico. En este caso, yo estoy haciendo recomendaciones. Esto no es un tratamiento sí o sí. Ante la duda, consulta a tu médico para que puedas beneficiarte de estos suplementos, de esa suplementación y que sea beneficiosa para ti. Pues nada, sin más me despido. Espero que te haya gustado este vídeo. Si no conocías mi canal, suscríbete aquí abajo. Yo soy Laura Calvo de Belleza Diario. Dale a la campanita para que YouTube te avise de estos vídeos y siéntete libre de compartir este vídeo con familiares y amigos. Me despido. Hasta la próxima semana. Un besito muy grande, amores. Recuerda que cuando te cuidas, cuidas mejor.